¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estoy intentando cada vez mejor esas ganas de gritar que tenía mi hermana. Ese ruido que tenemos que hacer y que seguiremos haciendo y que se escuchará aquí, se escuchará en Barcelona, se escuchará en Madrid, se escuchará en toda Europa. Porque el grito de Ceci es vuestro grito, es el grito de todas las mujeres de México, desafortunadamente. Así que por favor, dame un abrazo. Te agradezco muchísimo esto. Y ya verás que nos seguimos. Muchas gracias por su fuerza. Gracias a todas por vuestra fuerza. Vamos arriba. Vamos a hacer esto. Gracias en nombre de mi familia, por supuesto. Gracias. Gracias por Ceci.